Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con Diablo 3 con Cristina Hola Y bueno, como vimos que os gustó, pues hemos traído más Siempre que os siga gustando los vídeos de Diablo, pues iremos traiendo más capitulillos, ¿no? Si Y nada, aquí nos hemos configurado, chanchanchanchanchan, nuestro estandarte A ver el tuyo, ponlo en grande El tuyo ahí, moradito, rosita Tomolón, con la flor de Liz Y el mío, ¿cómo es? ¿Eso no se puede? ¿El qué? Esto, ah, sí ¡Hola! Ah, que puedes poner, ¡Anda! ¡Hola, mira! Oye, las mariposas molan un huevo Bueno, yo no, no es por nada, ¿eh? ¡Cómo, hola! ¡Ay, qué chulo! Yo no lo he visto ¡Hola! ¡Hola! Me voy a quejar ¡Uy, me voy a quejar! Me voy a quejar ¿A quién? ¿A quién te vas a quejar? Me voy a quejar Me voy a quejar Me voy a denunciar a los del Diablo Me voy a quejar, no lo había visto antes Eso lo puedes llevar en candado Sí, verdad Ay, pero mira, aquí abajo hay más Porque, ah, mira, si el tribal lo tiene suelto ¿Pero cómo se desbloquean? ¿Qué pone? A ver, ponte un dragón, por ejemplo Reina del terror Mata a Diablo en modo normal Ah, mira, qué gracia Te lo van desbloqueando Pasándote el juego, ¿no? ¡Qué gracia! Bueno, pero ponte uno ya Sí, 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 sí Voy, voy, voy ¡Muño, muño, muño, muño! ¡Muño, muño, muño! Eran las alas esas molonas, ¿no? Sí, me gustaban las alas Alas extendidas ¡Vuala! ¿Y eso? Esto no lo has puesto, ¿no? ¡Vuala! ¡Ah, esto vale! Eso es el color El color, cierto ¿Lo has puesto en gris? No Ah, no, vale Esto de aquí no lo has puesto, ¿no? Y yo tampoco Sí, eso es ¡Ah, la posición de... ¡Ah! Entrado Vale, vale, vale Vale Pues yo quiero ver eso también A ver Que es... A ver, posición aquí Esto de aquí, ¿no? Sí A ver ¡Muño, escarabajos! ¡Muño, no! Mira, ponemos mariposas Me molan huevos Que de escarabajos no lo veo Los arcillos A ver... Este también me molan huevos ¿Me pongo filigrana? Sí ¡Ay, filigrana! Y me voy a cambiar color Por uno más oscurito, ¿no? Vale Ese me mola mucho Este, mira Ese es perfecto Chan, chan, chan Chan, chan, chan Vamos allí La cosa que tenemos aquí El portal este Y no sé dónde nos lleva Vieja ruina Nos llevará al mismo sitio Donde estábamos, ¿no? Pues no lo sé Vamos a mirar Y ya está, ¿sabes? Ja, ja Pues chicos Si nos dejáis algún consejo Del juego que sea En los comentarios Eso, eso Ponéis, por ejemplo C Dos puntos Y el consejo que nos queráis dar Sí Del monja Y del tuyo Que nunca me acuerdo Como se llama El cazador de memonios Uy, espera Con la A y con el gatillo Me sigue un gordo Oye, aquí hay mucha gente, ¿no? Sí Creo que tendríamos que haber cogido el portal Porque nos dejaba justo Justo donde lo dejamos Pero bueno Eh, mira, aquí hay una maluda Voy, voy Ahí, que se ha liado con un gordaco ¿Sabes qué hay ahí? Las cogiste tú ya, ¿no? Sí, lo cogí yo A ver, ¿dónde nos quedamos? Tenemos que ir Ah, mira, sí Lo dejamos justo aquí Está aquí Y justo tenemos que ir para arriba, creo, ¿no? A ver Uy Sí, pues esto está cerrado aquí O sea que justo, justo Nos ha dejado donde teníamos que ir Oye, hay un cofre Una caja Sí, sí, sí Hay como una cajita Un cofre, un algo Caja de recuerdos El rey se ha vuelto loco Ejecuta a todo el que se cruza en su camino Nadie está a salvo Chon, chon, chon Están todos locos Eh, chicos Muchos dijiste en el vídeo Que se escuchaba flojo Pero es que el juego Se escucha así Hay voces o efectos de sonido Que se escuchan Muy, muy fuertes Por ejemplo Cuando ataca Se escucha fuertísimo, ¿verdad? Sí, sí Y luego, sin embargo Lo que es el Las voces y eso No, se escuchan casi Eh, no sé Me estoy acercando a la pantalla Para ver si se escucha más Pero no Pero si estás con cascos Por eso ¿Qué me estás contando? Madre mía Qué colgada, chaval A ver, por aquí nada ¿Se me acerco O escucharé más? No, no Lo que puedo mirar A ver, un momentito Voy a mirar la opción A ver si puedo igualar el sonido A ver, el volumen de la música Podemos poner, por ejemplo Esto de las voces Al 100 Y el resto de las 80, ¿no? Vale Mira, no sé también la ambiental Que casi no se escucha nada Del ambiente Vale Mira cómo molo ¿A qué te pongo? ¿Ves, eh? Mira A ver, que te has escuchado Las voces A ver, aquí Un barrio Yo voy matándome los enemigos Oh, una armadura Pa' mí No, pa' mí Es de tela Camisa de tela Gruesa No es de tela solo, eh Cuidado Cuidado, cuidado Uy Un espantapájaro Chan, chan, chan Más bichos Más bichos Ey, por detrás Joder Las hostias que metes, amiga Madre mía Quiero mi segunda ballesta ya, eh Pues no ha caído ninguna No, no Por ahora no Ey Ahí, ahí Ahí, aquí Rampe todo Esto me suena Que por aquí Por aquí Puede ser que ya estuviéramos No lo sé Sí, mira, la flecha nos indica Pa' allá Claro, claro, claro Ya decía yo que este sitio Me sonaba Pues habrá que hacer algo Con la puerta, ¿no? No lo sé O igual es ir hacia la izquierda No sé, ahora miraremos Vamos pa' allá Vamos pa' allá No era que usara el teleporte Ese raro Eh, a ver Había un botón Que era para ver Lo que teníamos para equipar No sé la historia, ¿no? Hay que ponerse aquí Pero esto nos lleva a la ciudad No A Nueva Tristán Ah, pues tendremos que volver ya Entonces, claro Tendremos que hablar con Qué tontos Con Lía, ¿no? Pues sí, un poco tontacos Sí que somos, ¿verdad? Sí que somos un poco tontacos Sí, supongo que tendremos que hablar con Lía Igual nos da la llave, ¿no? ¡Vualá! Qué chulo Mira aquí Ah, no, mira Con el Capitán No solo un carajo No Bueno, bueno, que dura Dando la vuelta como tonto Ya ves Creo que nos han dado un fajín No sé qué Vamos a hablar con ella, ¿no? Veo las viejas ruinas Por aquí Por aquí, ¿no? ¿Cómo te atreves? Por favor ¿Estás loca? No Tu salvación Que no tienes que ir por ahí Que es por aquí, tontaca No ves que brilla En el mapa A ver, pero espera Te vamos a mirar un momentito El inventario A ver qué manda aquí nuevo Un fajín No sé qué Pero es mejor Sí, regenerativo Ah, mira, sí Tendrá alguna habilidad, ¿no? Sí, mira No sé cuánto de vida Y Esta que tiene 5 Aunque sigue llevando la misma ropa Pero bueno Pero no me dan ballestas Yo quiero ballestas Sí, sí, mira, mira El vac Ahí Mira, tienes una armadura arriba Cuando tienes algo nuevo Te sale la marquita de la estrella Arriba esa Ta-ta-ta-ta Con uno de vida por segundo Mejor, ¿no? Mejor, mejor A ver, este tío ¿Qué tiene? Que tiene aquí la paja azul esta Refrías Ah, vale, sí, esto es lo de entrar en el campo de batalla Tiene que haber un mercader, ¿no? No había un mercader por aquí, un herrero o alguna movida Ahí, mira, viene Elía con nosotros A ver Aquí había mercader Este está, vamos a vender cosas, ¿no? A ver, que tiene tal, tal Vale, quiero vender, ah, mira, con el gatillo Aquí, quiero vender la espada Quiero vender Pues todo lo que tenga por aquí, que no sea el fajín ¿Para qué quieres eso? No lo tengo Ah, bueno, para lo consigo, que supongo que se podrá recuperar Y la camisa de tela Está, voy aquí a recuperar y cogemos el fajín Hmm, hmm, hmm Ahora vendo yo Ahora vendes tú Tengo una buena colección de productos para ti Eh, vendemos Ahí, ¿qué tienes? Eso y eso La ven armas, ¿qué tienes? 5 con 6 Nada, son peores, Cristina Nada, nada, nada Hay nada ¿Ves cómo no tengo? Vale, ven para acá ¿Cómo se hacía eso? Era aquí, creo que era, ¿no? Sí Inventario Aquí Desequipar, no Eh, soltar Agüichu, agüichu Agüichu, agüichu Agüichu, agüichu Ponte, póntelo, anda ¿Me he puesto? Ah, te lo pones solo, es verdad A ver, pues, nada, vamos para acá, ¿no? Sí Chan, 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 chan Viejas ruinas Claro, la llave la tendrá ella, ¿no? La llave del sitio Es que hay que buscarla Ah, que hay que buscarla Es que no me he enterado Como se puso tan flojo Ay Perdona Hay que decir que no tenía la llave Que estaba en la catedral Camino antiguo a Tristán Te puedes mover, mienta Ay, que se te cae la casa encima, tú Ten cuidado Que vas a ir todo happy Es que pensé que el jugador no era yo Ay, mira, yo soy ese Es que le cae la luz encima Cabaña de Adria Punto gordo Ey Chian, qué oportuno Muy rápida, te veo Sube, sube para arriba, va No se puede Lo siento Esto no se ve una mierda aquí, eh Che, que oscuro, chaval Cogió todo Sí, sí, no hay nada más Da todo un mal rollo, eh Chia, que hacía aquí tu madre, tú Venga, venga, venga A matar, a matar Capitán Dalton, tú Ten cuidado que será un tocho, eh Sí, me he dado cuenta Cogete las pociones Las has cogido, las has cogido, ¿no? Te falta espíritu Te falta espíritu Te falta espíritu Te falta espíritu No, no lo hace ella, no Wow, qué pasao Helado y congelación A ver, qué nos cuentas Eh, eh, que no le da la nada Ha sido todas las a pegar Vale, ya nos enteramos Eh, ah Perdón Chon, 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 chon Podrían pagar el subtítulo, ¿verdad? A ver, ¿qué le decimos? La muerte de Adria ¿Cómo murió tu madre? Los detalles son vagos Pero sé que Adria estaba obsesionada con lo arcano Ella sabía que no podría encargarse de un bebé El tío Decar cree que las atrocidades que vivió terminaron por afectarla Joder, aquí están El tío Decar evitó volver a este lugar durante mucho tiempo Había demasiados fantasmas para él En este lugar, Diablo enloqueció al rey Leoric para que aterrorizara a su pueblo No sé qué pasó aquí realmente Pero en cualquier caso Fue terrible Casi todos los supervivientes se volvieron locos ¿Por qué me invitas? He encontrado la llave y el diario de mi madre Resulta inquietante Debo averiguar algo más sobre ella Pero puedo esperar Antes hay que encontrar al tío Decar Pues vamos Eso es lo que no... Ah, lo que hemos hecho antes que no nos hemos enterado, ¿no? Sí Gracias Ah, pues ala Ya está, lo único que dice que tenemos que ir a buscar al tío Decar Decar Ahora sí podemos subir, hombre Menos mal Que te metes allá por rica ¡Oh, lo chaval! Yo no he sido Yo no he sido ¿Sabes qué pasa? Que tienen el mismo botón de atacar Que el de meterte en la cueva Entonces, claro Le da el botón de atacar Y lo metes dentro de la cueva Pues eso, yo no he sido Joder, sí que salen, ¿no? Madre mía ¿No te has dejado nada aquí? No, no hay ni nada Vale ¿Salvo que quieras entrar otra vez? No, por favor Ey, ¿dónde vas? Aquí hay cosas Aquí hay cosas también Sí, pero por ahí hay que ir Aquí no hay nada más Si es que... Si es que... Quiero mi ballesta Pues yo no tengo Pues te voy a robar una espada de esas Que no me vale empanar Pero te voy a robar igual Camino del antiguo atista Te la pones de sombrero Sí, ¿no? Pincha por la parte de... Con punta ¡Eh, eh, eh! Aquí vienen Pues soy yo O les metemos más hostias que antes De hecho, el hogar antes hemos subido Puede ser que hayamos subido antes de nivel Y no hemos comprado habilidades Puede ser A ver Habilidades RT Aquí hay nada nuevo No Ninguno, ¿no? Ninguno, ninguno Es que antes había un brillito, pero... ¿Qué es esto de la X? Defensa Puse trampas ¡Oh! ¡Es verdad! Yo no tenía cuatro botones antes ¿Cuántos puedo poner, tío? Ah, no, que me come... Ah, pues mira, ya las probaré A ver, ¿puedo poner yo? A ver, la X A ver qué haces No, no, si no puedes comprar Es que solo tienes una Ya, ya, pero... Ponte encima en la X A ver qué te dice Destello cegador Ciega a todos los enemigos Ah, pues eso es el brillo que he hecho antes Ah, pues mira, mola Porque le das a la X Yo pongo la trampa Y zazca Pues sí Ciega Venga, venga Vamos a probarlo, venga Vamos a hacer ataque co-op Pon ahí ¡Ja, ja! ¡Hala! No sé qué les hace Pero algo les hace Lo ralentiza Oye No tiene espíritu Tú Que vaya ahí a full Gastando espíritu como una loca Eh, por aquí arriba Aquí Espérate, vamos a mirar Que hay a los lados, ¿no? Mira, a ver Te dejabas un tocón Son súper importantes Hay un logro para romper Todos los tocones del juego Mentira ¡Ja, ja, ja! Te conozco ya Sería súper ridículo Vamos, que tuvieras que romper Todos los tocones ¡Guau! Ya tenemos uno menos para el logro ¡Ja, ja, ja! Sería súper ridículo, ¿eh? ¡Hala! Vamos adentro ¡Chan, chan, chan, chan! Esto ya empieza a sonar, ¿no? Por aquí encontrábamos un tío o algo Y teníamos que irnos ayudada, ¿no? O algo así Esto se ha puesto en blanco y negro El juego, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Caer, dos, tres! Te da nivel uno ¡Chachan! Y que se tiran ahí a full ¡Ay, guau! ¡Piscina! ¡Caya abajo! ¡No, Seb, tú tírate! Hola, que oscuro No veo nada Ah, que es que estamos cayendo ¡Ja, ja, ja! Esto ya me suena más del juego, ¿eh? Sí, sí Esto me suena a mí ya De la demo esa que probamos Bueno, dame El starter ese ¿Cómo se llame? Mapa A ver, mapa A pantalla completa ¿Puedo hacer zoom o algo? Sí Detrás nuestro aquí hay algo A ver, a ver ¿Qué hay ahí? No hay nada Me va a hacer Aquí hay algo, seguro Solo había un barril de eso Abajo, abajo hay Ah, abajo La estrella cayó aquí La estrella cayó aquí Hostia, hizo un boquete fino además, ¿eh? Hostia, qué guapo que se ve, ¿no? Y es que el diseño está muy chulo Gráficamente el juego A ver, está bien para la consola Pero empecé a estar mejor Pero lo que son los diseños Siguen siendo la leche Le he dado yo la trampa hasta aquí Juan, da que me dejas enemigo, ¿eh? Madre mía Me tendría que coger un bárbaro O alguna mierda así Igual tenía que haber ralentizado El gordo ese, chaval Madre mía lo que corre, tú Acuérdate que puedes esquivar Con el analógico derecho, ¿eh? Necesito espíritu Cuidado Ay, es verdad esto que soltaban los... Los gusanacos Lo que dice, pero que tienen mazo vida Ah, es verdad que no Si, el que hijo de Dios soy yo Que confunda el espíritu Eh, por aquí hay algo Además, te recuerdo que tienes pociones con el LB, ¿eh? No, no, no Que he confundido el espíritu con la vida Con la vida Hombre, es que la verdad es que Hubiera sido más lógico poner esa barra tan grande RALENTICE Que ralentice, dice Pero si aquí hay la de Dios Que ralentice Madre mía, que están saliendo aquí, chaval Yo soy que me voy a tomar una poción Porque iba ahí Pues acabo de tomarme una poción Y hay un montón de pociones aquí en el suelo, ¿sabes? La verdad es que con el mago Zumbaba bastante más, ¿eh? Que me acuerdo yo perfectamente Con el mago Si, ahora me voy a hacer un mago de cero, ¿no? Aquí en mitad de la partida ¿Qué te parece? Me hago un mago aquí en mitad de la partida Esa poción es mía Hala, vamos por aquí Ah, vale, que es que por ahí no es, ¿no? Vale Hala, dinerico Cosas Aquí abajo hay algo Hala, ¿qué es eso? Velocidad de ataque Bendiciones Pues vamos a ir rápido, ¿no? Vamos a usarla ahí a full Hostia, así se nota Me cago en Dios No sé si era el mejor El otro ataque que tenía Que los ralentizaba del tirón, ¿eh? No, creo que sí No, era el mejor El que rebotaba Sí, sí Es que el otro también atacaba De dos en dos O de tres en tres No Sí, que lo ponía Que rebotaba hasta dos objetivos Lo que hará Será, pues, menos daño ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Eso se puede romper, ¿eh? Por aquí, por aquí No hay nada, pero bueno Eso se puede romper Ah, los candelabros Que ya estoy diciendo ¿Para dónde hay que ir? Es que no tenemos marca, ¿no? ¿De dónde tenemos que ir? De hecho No, tenemos que avanzar Completar la... Pues ven por aquí Por ahí hemos venido Yo estoy rompiendo todo Ven a romper ¿Qué? ¿Cómo te gusta romperlo todo? Por aquí ¡Ah! ¡Oye! Ah, eso era para hacerlo Con los enemigos, ¿no? Me imagino Sí, además nos hubiera venido Que te cagas, ¿sabes? Venga, venga Te estás metiendo Muy a sacón de los enemigos Porque aquí el que está saliendo Peor parado soy yo Que me están pegando una de palos Aquí, flipas Avísame Mira, tienes que acercarte a mí Yo soy de cuerpo a cuerpo Tú eres el indefenso Que va hacia atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Me da mal rollo ¡Bah! ¿Tata tontería para eso? ¿En serio? Pues bueno Voy a chorrar No ha durado nada ¿Dónde? Mira, aquí en la sala Y aquí también Es que esa sala acabamos de entrar No ¿Duro? Ah, pues igual sí Ah, igual sí Si es que estás tonta En esa sala acabamos de entrar ¡Joder! Es que no sé a qué juegas No sé a qué juegas De verdad Siempre igual Siempre me da lías igual En todos los juegos Leñez ¿Será? ¡Oh! Oro Oro por la cara Además, ¿sabes? Esconden el oro en los libros ¿Te os da cuenta? Y en un cofre bajo la... Hombre, el oro en un cofre Es un poquito normal, ¿eh? Yo no sé dónde suele esconder Tu casa el oro Pero yo siempre... Mi oro siempre lo escondo en cofres ¿Qué cofre? Yo tengo un montón de cofres Y sacos de oro también ¿Sí? Yo no pago en euros Yo pago en oro, platas Ya, claro Claro Y hay tiendas que pago hasta en giles Con la moneda de dos huevos de roja Pues... ¿Eso cuántos giles son? No, son euros Euros, ¿eso qué es? Toma, bichos Pues que echo de menos Las magias de Aria, ¿eh? Del mago, tío Que metía ahí... Pues sí, mete un mago Se da como 4 o 5 Mira, mira, mira Otra trampa Yo creo que lo estamos haciendo al revés Eh, pues si veo que a los chicos les gusta Igual me hago más... Me hago un mago Y así lo probamos Decidid Un mago Primero te... Habrás que ver si les gusta Porque igual ya no quieren ver más diablo Igual se cansan Yo quiero a la monja Toma, toma Sí, no La monja mete bien, ¿sabes? La hostia Jodida monja Eh, eh Muere A ver, por aquí ¿Qué hay ahí? Conviértete, venga Que no sé quién me proteja No se convierte Ah, pues suele a dinerito Guay Toma, toma, toma No sé qué ha hecho ahí Le he dado algo y se ha roto A ver, aquí A ver, aquí hay cosas Para romper Abajo hay cosas, ¿no? Guay, dinero Sí, abajo habrá que ir Qué mala puntería tengo, chaval A ver, a mí sí, ¿verdad? Aquí hay un caminito Guay Toma, bueno, bueno Lo que está viniendo ahí, ¿no? Para mí lo ha dicho Eh, rodela gruesa Pues para mí, como tú no puedes usarla Que me la pone automáticamente o algo No, pero ahora me dice que es mejor Pero no sé si me la ha puesto Espera, espera Uy La gruesa ¿Por qué no me la pones automáticamente, tío? Bola, bola Qué grande, ¿ves? A ver ¿Qué te han dado? Buenas camisas de tela guay Mira, se te ha cambiado el colorcito, ¿no? De la camisa, ¿puede ser? A ver, póntelo La otra, digo No, es igual Cojones ¿No te la vas a poner? Sí, sí Ah, digo yo Tengo un montón más de defensa Ya está Ah, sí Ah, que todavía te sale ahí como nuevo ¿O qué? Sí, bueno, mira Véatela Ahora, la dinero por todos lados Menos ballestas de todo Y quiero probarlo Y quiero probarlo porque me dijo un suscriptor Que él va con lo de las ballestas Y que cuando llevas dos Vas zumbando ahí como una perra Por aquí Pero yo por ahora Zumbar, zumbar poquito, ¿eh? Hombre, eso tiene pinta de ser camino Ah, mira, no, no Esto conecta con un camino que teníamos antes Y te metes a saco en todo el embrollo Pero como si nada, ¿eh? Claro, como mola más La pilla Muere, 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 muere Del tío este Es que llevo la ballesta desde el principio, ¿no? No me salieron ninguna, ni O sea, llevo el puto arma de cuando inicia el juego, tío Todo lamentable Ahí, ahí Uy, equipado guantes Los guantes han dado Sí, porque estaba pegando y lo dejé coger sin querer Me he llevado aquí una poción, creo que era O algo, ¿no? Sí, una poción No me han dado una poción porque tengo siete y tú tienes seis Y esto nos lleva a un sitio donde ya hemos estado antes, ¿no? Parece Así se mató, se andó las trampas, hombre Venga, venga, venga Sí, aquí está la habitación esta, ya hemos visto Pues nada, vamos para abajo Oye, 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 no, porque va muy... Hombre, el tuyo debería porque no lleva ni ropa, macho Va casi en bola Lo más que le puede pesar son las espadas, vamos Pero dale Claro, a ti como te pega solo Directamente para enemigo Yo tengo que apuntar Bueno, realmente a mí también me apunta solo, pero bueno Pero las cosas esas no me apunta solo Vamos Vale, pero yo te pongo lo de ralentizar Realmente lo de ralentizar contigo sirve para poco Porque yo no me metería ahí, ¿estás viendo todo lo que hay? Madre mía, pero mira los que me llevo para matar a uno, tío Joder, chaval ¿Puedo? 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 Qué mal Ah, pues mira Tendría que hacer mal la trampa esa Hola, hola, chaval Juega la que de oro Todo el dinero ahí por la cara Ey, ¿qué haces? ¿Que no rompes? Esto es como en el same row que te pones la misión ahí y te pone provoca el caos, ¿no? O desata el caos o algo así Desata el caos Pues igual Busca las señales de no sé qué Sí, porque habíamos encontrado algo o lo que sea Minerito A ver, ¿por aquí qué hay? Aquí nada Eh, bichos, bichos ¿Dónde apuntas, tío? Joder El tío apuntando ahí a saber dónde Has apuntado al barril ¿Ves? Con todos barriles, chaval Ah, tu cara todo de... Yo ahí de uno en uno con un toque pollas Y tú ahí de 20 en 20, ¿no? Qué asco que das ¡Ay, chuchuchuchuchuchu! ¡Bicho! Me lo he encontrado en la cara y de repente, tío Qué mal rollo me ha dado A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Será por aquí? No, creo que por aquí estamos ¡Bicho! ¡Bicho! Voy a hacer parte ahora de la habilidad esta Que supongo que hace más daño Ey, aquí un algo ¡Wow! Pergamino de no sé qué, parte 1 Esto de aquí no se puede abrir Es que tiene pinta ahí como de... De puerta secreta Abajo, ¿no? Abajo Pozala ¡Muerte, muerte! Bueno, yo muerte, muerte poco Yo te veo matar Porque mi tío este Hasta que encuentre una ballesta Madre mía Puente de guardado A ver qué hay aquí Y aquí, y aquí, y aquí ¡Madre mía! Yo me cargo esto, va ¡Oh, ese era mío! ¡Oh, tenía agua! Pasaje de Leoric Leoric Chan, 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 chan Chan, chan, chan ¡Hola! ¡Uy, que lo cargan! ¡Ja, ja! La hostia A ver, sale él escalando Chiqui, chiqui, chiqui ¡Ah, bueno! No, él los invoca, no hace falta Hostia, le están dando para el pelo, ¿sabes? ¡Corre! Aquí al pau le están dando, pero bien ¡Corre, hay que salvarlo! Sí, pues, inténtalo Ah, sí, está a salvo ya ¿Cómo es que está a salvo? ¡Míralo! ¿Atrás qué? Pero si no te atacan ¡Ja, ja, tío, mierdas! Atrás, dice Atrás, tendré que decir yo Que se me están atacando a mí ¡Madre mía! Atrás, dice Me he vuelto más temible Me he vuelto más temible Bueno, bueno, bueno Y ese El parte de cabezas, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, sube! Aprovecha que está lejos Para pegar, ¿no? Espérate, ven aquí ¡Ja, pringao! ¡No, toma! A no ver Toma, toma Toma, toma, toma ¡Toma, toma, toma! Está, está, está Sí, ya está ahí a punto Ya está Chan, chan, chan Rodela, aventurera, no sé qué Había un botón que era para No me acuerdo Aquí, mira, aquí Ah, no, pero era peor que el mío ¿Seguro? Sí, pues, hay una flechita ahí Como que era peor Espera, aquí no A ver Mira, a ver, tiene 12 ¿Tiene experiencia? Sí, que tiene Tiene cosas que me da Más uno de punta ¡Eh, mierda! Tengo 12 armaduras Déme cuentas ¿Has subido el nivel? Eh, sí, tú también A ver si tenemos alguna habilidad No, sí, de hecho Parece que sí Tengo una que es Fuego rápido Eso suena Suena awesome A ver A ver Yo ¡Oh! ¡Oh! Dios ¿Tú por qué tienes dos asquerosas? ¿Tú dos? Ah, no, que es de eso de armadura Claro Pensé que eran habilidades Ah, pues tengo dos Encima No, esa es la de antes Ah, la de antes, ¿no? ¿Y tienes alguna para coger? Ahí no En la RT, sí En la RT tienes una que pone La normal Y esta A través del enemigo Los que influyen daño Este creo que era uno que Hacía así como Plaf, pa'lante, ¿no? Algo así Me suena a que lo usabas Lo probamos Pruébalo, a ver Con el RT Ya está, no tiene uno Ah, no hay nada más RT, el gatillo de la derecha ¡Ah, este es lo que me ha gustado! Claro, es el que tú usabas Dale, dale No tengo espíritu Ah, pero ¿cómo cargas el espíritu? Pegando A ver, el mío gasta mucho Pero es que a ti se te rechaga solo Mira, para Joder, es que me puedo llevar así la vida Mira Mira Has hecho que te rechaga solo Ya, pero tú metes unos opciones como panes, chica Ah, mira, si es el abuelo No había llegado tu hora, anciano Vamos Líate a esperar Es maravilloso saber que Lía está bien Tenía lo peor Conozco este pasaje secreto Gracias a unos antiguos mapas Hay que seguirle Aquí abajo Me lo dejamos por aquí A ver, hay algún punto de guardado por aquí Aquí hay cositas Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan Oh Portal No, eso será más tarde Para enfrentarnos con el malote, ¿no? A ver, pues te quedas Au Pues te quedas sin luz Espera El problema de rey es que esto sería esta puerta Ven aquí Ya está Te quedas sin luz A ver aquí, aquí ¿Qué hay? Cosas para romper Yo rompo lo bestia y ametralladora full Pues te chaval Ahora con esto sí que vamos a zumbar Pues, ¿qué hacemos? Tendremos que Ya está, lo dejamos por aquí Pero, pero saldremos luego en la ciudad o algo O vamos a salir a tomar por saco No lo sé A ver, no tenemos pergaminos de esto ¿Cómo se...? A ver Inventario Aquí ¿Esto qué es? Objetos Solo tenemos pociones, ¿no? Tenemos pergaminos de vuelta a la ciudad Ni nada No pasa nada Lo dejamos aquí Pues lo dejamos por aquí O entramos en el pasadizo A ver qué hay Vamos a entrar primero, ¿no? Vamos a entrar primero Así lo dejamos ahí con el gusanillo De chan, chan, cabra En el pasadizo Chan, chan, en el paraíso Se va a decir A mí nos lleva para afuera, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Hosbord! Vamos a Tristán, perfecto Vamos para allá Lo dejamos allí, ¿no? Vale Bueno, chicos Nueva distancia aquí Bueno, chicos Pues nada Esperamos que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a me gusta y favorito Sobre todo a me gusta Porque así sabemos Si os ha gustado mucho Y si os ha gustado mucho Pues traeremos más Sí, podríamos hacer lo siguiente Si consigue X-Lite Seguimos con otro capítulo No, yo no X-Lite Yo voy a mirar los Lites Las visitas Y si llega a lo normalito Vamos a ver esto, ¿vale? ¿Y para eso una intro? ¿En serio? A ver, ¿va a hacer algo más? No, no, parece que no Tendremos que hablar con el abuelo en el bar O lo que sea Bueno, sí, ahí arriba pone Pues nada Vamos a dejarlo por aquí ¿Dónde vas? Que vas ahí en plan modelo Ahí Ahora, yo me pongo aquí Con mi estandarte Y tú con el tuyo Mira cómo caminas En plan modelito Ahí tú con tu estandarte Y yo con el mío Por eso, chicos Si os ha gustado Dadle a me gusta y a mis favoritos Compartid el vídeo Para que más gente ¿What? Para que más gente vea Cómo es el diablo de consola Y nuestras paridas Y nuestras gilipolleces Y yo que pago con giles Y ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Sí Ahora, dejadnos también vuestros comentarios Y hasta otra Adiós